Música Hace 11 años atrás decidí cambiar el rumbo de mi vida. Vendí todas mis pertenencias y compré el bicho que se convirtió en nuestra casa. Cuatro meses más tarde conocí a Matu en una playa de la Patagonia. Se subió al bus y nunca más bajó. La vida está hecha de decisiones. No quería llegar a viejo y darme cuenta de que no hice nada especial con mi vida. Hace 11 años que salimos de la Patagonia. Los ahorros se terminaron después de unos meses y a partir de ahí empezó el verdadero viaje. Por las rutas de Latinoamérica y hacia adentro de uno mismo. Lo mejor que nos pasó fue quedarnos sin dinero. Aprendimos a vivir en el presente, en el ahora. Nuestra hija nació en plena selva ecuatoriana. A los 15 días emprendimos de nuevo viaje. Es una compañera de vida increíble. Soy Zaina y nací en un pueblito de Ecuador llamado Tena. Mi mamá me da clases. No tenemos ni televisión, ni videojuegos, ni internet. Me encanta leer. Hago amigos en todos lados. Soy bastante amigable. No planificamos nada. No intentamos tener nuestra vida bajo control. Eso genera estrés. Dejamos frir. Eso crea magia. La realidad es que el plan no es tener plan. Estamos siempre en casa. Nadie nos espera. Estamos siempre en casa. Solo cambiamos de patio. Siempre dijimos que veníamos a México. Pero nunca pensamos tardar casi 10 años. Lo que más nos sorprendió de esos 11 años de viaje son la gente. Son ellos que nos ayudan a seguir. Hicimos un libro que cuenta nuestra historia con más de 100 fotografías. Y también hacemos nuestras playeras. Y los vamos vendiendo uno a uno en la puerta del camión. Con la venta del libro vamos financiando el combustible y la comida para seguir avanzando. Esperamos llegar a Alaska algún día. Cuando nuestros caminos se crucen, griten... ¡Bicho! ¡Bito! ¡Boko! ¡B Xbox! ¡Gracias!